A partir de esta semana, el Parque Recreativo, Deportivo y Cultural Tantocop de Ciudad Valles amplía su horario de servicio a una hora más, por lo que ahora estará abierto desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, en atención a las múltiples peticiones que hay por parte de la ciudadanía que diariamente acude a este espacio. Lo anterior lo dio a conocer el director del parque, Abel Romero Vieira, quien señaló que a partir del cambio de horario, muchas personas han estado solicitando una hora más para aprovechar la luz solar y poder tener más tiempo para realizar sus actividades. Indicó que a este lugar acuden diariamente 300 y 800 personas que van desde caminar hasta hacer ejercicio, jugar fútbol, recorrer el malecón a la orilla del río, disfrutar de la vegetación, convivir y en general realizar actividades físicas, por lo que el gobierno municipal decidió dar respuesta a la población y ampliar el horario del parque. Con imágenes de Sergio Compeán e información de Darío Almazán, el Mañana Multimedios. Gracias.